¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a ver tres conceptos muy importantes. Keduyá, Tumá y Brajá. Y de esta manera vamos a ver cómo es la forma en que recibimos las bendiciones y el resultado que estas bendiciones pueden tener en nuestra vida. Y esto nos enseña la Kabbalah. Un bebé no está preparado para alimentarse de la misma forma que un adulto. Está desprovisto de dientes, su aparato digestivo aún no está desarrollado y por lo tanto no puede dirigir ciertos alimentos. Su relación hacia el mundo exterior es pasiva dado que sólo recibe lo que le dan sus padres. Los adultos son quienes disiernen y quienes deciden por él porque él es incapaz de decidir absolutamente nada, sólo sabe, sólo necesita absolutamente todo. En el mundo espiritual, al igual que en el vientre materno, el alma no posee conciencia de su deseo, no desea nada, ya que todas sus necesidades se encuentran satisfechas incluso antes de manifestarse como necesidades. Pero qué sucede cuando ese bebé nace y ahí el ser humano llega a este mundo, el deseo en forma general comienza a surgir, ahí aparece el deseo. Los padres lo alimentan, le brindan amor, le dan toda su experiencia a este nuevo ser y es el inicio de la manifestación del deseo porque a medida que este nuevo ser va creciendo va manifestando deseos porque va empezando a saber qué cosas quiere, qué desea, qué necesita, no y que no tiene satisfechas. Aunque al principio sólo desea saciarse sin tener demasiada conciencia de sus deseos. Pero a medida que el hombre se desarrolla, su deseo comienza a intensificarse y a expandirse cada vez más sobre todos los ámbitos de la realidad, sobre nuestros instintos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre toda nuestra vida. Por ello el hombre, por eso es que el hombre quiere encontrar su vocación, quiere encontrar una pareja, quiere encontrar su lugar en el mundo. La Torá nos brinda un sistema educativo con el fin de saber cómo relacionarnos con el deseo en cada etapa de la vida. La Torá a través del estudio de la misma, a través de la lente de la Kabbalah. La Kabbalah nos da la forma de poder hacer este estudio de mejor manera y relacionarnos así mejor, aprender a relacionarnos mejor con el deseo en cada una de las etapas de la vida. Por el contrario, cuando ignoramos el orden y el ritmo de aprehensión de la realidad, o sea, cuando ignoramos el orden y el ritmo en que tenemos que ir relacionándonos y aprendiendo la realidad, descubriendo la realidad, provocamos en nosotros mismos, en nuestros hijos y en la sociedad toda situaciones para las cuales no estamos preparados. Lo que equivaldría, por ejemplo, a darle a un bebé alimento para adultos, o darle a un bebé cuchillo y tenedor y un pedazo de carne para que coma. Sería imposible, el bebé no está jamás en condiciones de nada de eso. Y de esta manera surgen entonces dos situaciones. La situación donde recibimos y podemos manejarlo, pero también la situación donde podemos recibir y no estar en condiciones de recibirlo y de manejarlo. Estas dos situaciones se llaman Keduya y Tumá. Keduya y Tumá representan dos formas de relacionarnos con la realidad que vivimos, con el mundo que nos rodea y con todas las situaciones que nos rodean. Keduya nos indica la energía que estamos en condiciones de recibir y que somos capaces o estamos en condiciones de emplear positivamente. Por el contrario, Tumá es la energía que podemos recibir, pero que todavía no estamos preparados para para utilizar, no estamos capacitados para utilizar. De manera que puede ser utilizada en forma negativa o puede traernos consecuencias negativas. Tumá señala la forma de recepción que finalmente genera destrucción tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tumá es como decir el producto del placer momentáneo y egoísta. Cuando nosotros deseamos algo ya queremos algo en forma egoísta sin evaluar y sin tener en cuenta las futuras consecuencias que esto pueda traer. Pero vamos a ver un ejemplo cuando nosotros ingerimos alimento nuestro cuerpo necesita ingerir cierta cantidad de alimentos y que esos alimentos sean de cierta calidad porque esto nos provee energía para poder funcionar correctamente. Pero si comemos en exceso generamos un desequilibrio y finalmente surgen enfermedades ya que sobrecargamos al cuerpo con energía que no puede manejar correctamente. También debemos tener cuidado en el tipo de energía en el tipo de alimentación que incorporamos que sea balanceado porque si no el cuerpo va a tender a generar por ejemplo colesterol, azúcar y al desarrollo de las enfermedades. Esto análogamente podemos decir que funciona exactamente igual con nuestra energía instintiva, con nuestra energía emocional, con nuestra energía mental y por supuesto a nivel espiritual. Cuando atraemos instintos, emociones, pensamientos y energías que todavía no sabemos manejar estamos creando desequilibrios en nuestra, digamos ecología espiritual. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Ahora, la forma de relacionarnos con la Keduya, es decir con la energía que estamos en condiciones de recibir y manejar adecuadamente, positivamente es la Braha. Braha se traduce como bendición. Braha es la reflexión mental, emocional y verbal que antecede a la relación del hombre con el mundo de la Keduya. La Braha es el discernimiento dentro del ámbito de la Keduya. Previo al acto de acercarse a la Keduya, energía que estamos preparados para recibir y emplear positivamente debo discernir y tomar conciencia del objetivo de mi deseo a través del pensamiento el sentimiento la palabra y del modelo en que éste se expande hacia todos los ámbitos de la realidad. Es decir que es clave el discernimiento para poder entender las consecuencias futuras de cada cosa que recibimos y el manejo que le damos. Cuando la vida está basada en la Keduya y la Braha es decir, en recibir lo que estamos capacitados para recibir y manejar positivamente y eso nos trae bendiciones en la Keduya surge la conciencia superior. Cuando surge la conciencia superior el hombre se relaciona con el prójimo y con todo el resto de la realidad de manera consciente siempre previendo las consecuencias de sus actos. Y ya no se maneja en forma mecánica e instintiva simplemente reaccionando a los acontecimientos como lo hace la persona cuando lo que recibe es Tumá. Entonces, lo que tenemos que buscar uno de los grandes secretos es Keduya acompañado de Braha. Es decir, energía que estamos en condiciones de recibir y que somos capaces de manejar positivamente que nos va a traer bendiciones en nuestra vida. Muy bien. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.